Con sentido de solidaridad, el Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía en el municipio de Tuluá se unió a la campaña La Verdad sobre las Drogas, en el corazón del Valle del Cauca, con los Capellanes de Paz. Soy el Intendente Vladimir Correa, soy el responsable del Grupo de Infancia y Adolescencia del Distrito de Tuluá. Quiero agradecer y felicitar a los Capellanes de Paz por estas importantes campañas que están adelantando con respecto al consumo de las drogas. Este tema es muy importante que los padres de familia tengan muy en cuenta este flagelo, ya que los jóvenes ingresan en este problema de las drogas es por la misma ausencia de autoridad en la casa, por la ausencia del padre, por la ausencia de la madre, porque no tienen un proyecto de vida definido, porque sus metas no son claras y la invitación es para que los padres de familia hagan un seguimiento desde la edad más temprana del niño, un seguimiento muy cercano a su hijo, para evitar que en el futuro tengan este problema del flagelo de las drogas. Muchas gracias. Gracias, amigo policía, por cuidar de mi familia, sentinela de la patria, por brindarnos tu amistad, porque siempre estás contigo, por cuidar nuestros caminos, aunque tú no me conoces, me defiendes con valor, y estás dispuesto a dar tu vida. Gracias, amigo policía, por cuidar de mi familia, sentinela de la patria, por brindarnos tu amistad, Gracias, amigo policía, por cuidar de mi familia, sentinela de la patria, por cuidar de mi familia, sentinela de la patria,